Tema 87 El Padre y yo somos una misma cosa Ahora, inesperadamente, entra en escena sólo San Juan. El que está leyendo percibe que el protagonista de esta autobiografía, Jesucristo, se presenta a su consideración como el mismo Dios que lo ha creado, el Dios en el que existen y se mueven todas las cosas. En los cuatro evangelios, las palabras Mi Padre, las veremos aproximadamente 55 veces. 15 en San Mateo, 4 en San Lucas, 36 en San Juan y ninguna en San Marcos. Estas son palabras dichas por la boca de Dios. Sin embargo, cuando Jesús llega a Getsemaní, oímos estas palabras invertidas. Padre mío, en boca de un hombre en parosística agonía. Pregunta, ¿cuál de los evangelistas las refiere en su evangelio y cuántas veces? Pregunta, ¿cuál de los evangelistas las refiere en su evangelio y cuántas veces? Pregunta, ¿cuál de los evangelistas las refiere en su evangelio y cuántas veces? Este sello contiene desde la pregunta número 79 a la pregunta número 98. ¿Cuál de los evangelistas las refiere en su evangelio y cuántas veces?